Y bien, especímenes, en este momento estoy haciendo un ritual del Hitori Kakurembo, como lo habíamos dicho. Acabo de acuchillar al muñeco y estoy a punto de empezar el ritual de... ¡Ay, maldita sea, Henry! ¡Casi me das un maldito susto de muerte! ¿Cómo que qué rayos estoy haciendo? ¡Estoy en medio de un ritual! Ajá, ok. Ah, ok, de acuerdo. ¡Ay, ese estúpido mixto! Ok, ok, sí, 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 ajá. Claro, sí. Ok. ¡Dios, no! T-t-t-t-t-t. Tienes que entender, Henry. Estaba en medio de un ritual. Estaba escondido. Esto es mucho más complicado de lo que parece, Henry. Si no se encuentra, nos va... Henry, ten mucho cuidado, Henry. Si te mueves, aunque sea un poco, nos va a ver, nos va a encontrar y posteriormente, nos va a asesinar. ¡Oh, por Dios! ¡Nos ha visto! ¡Corre, maldita sea! Como si no hubiera un mañana a tu estudio. Bien, amigos. Al parecer ha funcionado. Pero... Necesito mandar a volar a Henry porque se necesita un sacrificio. ¡Escapa, Henry! ¡Aster muerto siempre funciona! ¡Y no diles que mañana es viernes de alitas! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Henry! ¡Henry! ¡Henry voltea aquí abajo! ¡Henry! ¡Henry voltea! ¡Aquí! ¡Henry! ¡Henry! ¡Henry acá abajo! ¡Henry ya vi que me viste gato estupido! ¡Ven acá! ¡Henry! 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 ¡Eso es! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Henry! ¡Henry me alegra que estés bien amigo mío! ¡Pero dónde estabas! ¡Te perdiste el viernes de alitas! Estuvieron muy buenas, por cierto, Henry Pero no, 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 no te preocupes, Henry Está todo bien Me agarras en medio de un ritual, amigo mío No, 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 ¿cómo que el ritual de Bob Esponja? Ni que estuviéramos en The Juman Show Es un ritual mucho más aterrador ¿Qué le prometí a mis suscriptores, Henry? Se trata del ritual de los Baby Blues ¿Pero qué es eso, Henry? No creí que fuera real, Henry Parece un pitufo ¡Pero sí son los Baby Blues! ¡Corre, Henry, corre! Como si no hubiera un mañana ¡Hasta la de tu estúpido! Y si te agarra hasta el muerto ¡No ves que sí! El reino de un paranormal Llegué a ocupar el trono del reino animal I am the Beardbeard Aunque me dicen Beardy Suena mejor, será porque yo soy el Deerfear Lord Beardy Lord Beardy Lord Beardy Lord Lord Beardy Lord Beardy Bien amigos, esta noche me encuentro en mi vestimenta informal Porque estoy a punto de dormir En la mansión Beardy Siempre hay cosas aterradoras Sin embargo, esta noche Esta noche no ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué? ¡Gracias!